Música Imagino con muchas ganas, ¿no?, después de dos años de celebrar esta tradición. Ahí lo has dicho, sí, es verdad, con muchísimas ganas, con una ilusión tremenda, pues porque después de dos años, pues fíjate tú, qué ilusión, ¿no?, y además encima una nieta, pues como que mucho. O sea, ¿qué ha pasado el pan del santo de usted a su hija y a su nieta? Llevé yo el pan del santo de joven, lo llevaban mis hijas, luego fuimos de la cofradía, que tienes que estar dos años, luego te sales y para ser prior tienes que hacer los dos años de cofradía. O sea, entonces luego fuimos priores, o sea, que más ya, imposible. O sea, muy importante para los calciatenses este día, ¿no? Sí, sí, además hoy es un día muy bonito, es de los días más bonitos, porque ahora las doncellas, luego a la tarde la rueda, luego la cebolleta y el pan con la cebolleta, o sea, que es todo muy bonito el día de hoy. Mira, mira a mi nieta, ¡ala, qué maja! Pues estamos con Raquel, que es una de las madres que va a pasar el cestaño, ¿no?, a una de las doncellas. Eso, a una de las doncellas. Cuéntanos, ¿cómo es esta traje? No soy la madre, solo soy amiga de la niña, de María, pero es una tradición, bueno, pues salen chavalitas entre 16, 18 años y el cestaño lo hacen personas de Santo Domingo solamente para esta procesión y la de ayer, la de las prioras y ya, mañana, por ejemplo, este cestaño se entrega y ya nada. Muy bien, o sea, primero se les impone la medalla y luego ya les pasáis el cestaño y ya hacen la procesión. Eso, hacen la procesión, se les va a poner un mollete aquí arriba, donde lo llevan procesionando toda la procesión hasta el Hospital del Santo. En el Hospital del Santo ellos lo tienen que entregar a una persona mayor de los que estén ahí en el hospital, es la tradición, y luego vuelven con el cestaño vacío otra vez hasta aquí, hasta la Casa del Santo. Muy bien, bueno, ¿cuántas chicas hay este año? Creo que 55, ¿no? Este año es especial, porque este año salen 55, ¿no? Porque claro, los dos años de pandemia, pues entonces se han juntado tres años, últimamente salían entre 20 y tantas, pero este año es, vamos, muy especial. Ella también es madre de otra niña, ella también, pero vamos, sí, especial. Me imagino que con muchísimas ganas, ¿no? Muchísimas ganas, las niñas, nosotras, todos, todos, con muchas ganas, sí. Es muy importante para vosotros esta procesión, ¿no? Es muy importante, sí, es muy importante. Si tienes una niña siempre te gusta que salga, si tienes un niño, danzador, y si tienes una niña te gusta que salga en la procesión de las doncellas. ¿Y desde cuándo es esta tradición, sabe usted? Toda la vida, yo se lo he oído a mi madre siempre, esta tradición siempre, antes salían también, sí, sí, siempre, toda la vida. Entonces nos lo han inculcado abuelas, madres, nosotras a nuestros hijos, y la verdad que lo llevamos todos muy dentro, en las procesiones de Santo Domingo, sí, muy dentro. Gracias por ver el video. ¿Por qué os habéis presentado a Doncella? Pues porque es la tradición del pueblo. Llevaban dos años, ¿verdad? Sin poder celebrar esta tradición. Me imagino que salís con muchas ganas, ¿no? Sí. ¿Ibas a salir años anteriores o ibas a salir este año? Yo este año. Yo el año anterior. ¿No pudiste, no? No, solo pudimos hacer alguna cosa, pero nada, esta procesión nada. Bueno, sois 55, me parece. Sí, por ahí. ¿Habéis juntado aquí tres años? Sí. Bueno, contadnos cómo es un poco la tradición. Primero se imponen la medalla, ¿no? Sí. Y luego nos ponen un cestaño en el que llevamos un pan, el pan del santo, y lo tenemos que llevar por todo el pueblo. Les acaban de imponer las medallas a cada una de las 55 doncellas que van a salir en procesión este año en Santo Domingo de la Calzada. Ahora les van a poner el cestaño con el pan del santo y luego van a salir en procesión. El pan del almuerzo del santo y esto llevamos muchos años haciéndolo. Nosotros llevamos los carneros, las acerjas, todos llevamos nosotros, pero los que llevan la carreta son los güeyes. ¿Y ese es para el almuerzo del santo, dices? Para el almuerzo del santo, sí. ¿Para mañana? Para hoy. Bueno, para mañana, sí, perdón. Para mañana madrugada. ¿De madrugada a qué hora? Pues a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana buena hora, ¿verdad? Para llenar el estómago. Muy buena hora para seguir almorzando, sí, señora. Muy buena hora para seguir almorzando, sí, señora. Muy buena hora para seguir almorzando, sí, señora.